Hola, ¿qué tal amigos de Paper Room? Les mando saludos y muchísimo amor. Yo soy Taylor Díaz de I Try Baby. La canción de Besándote surge en la necesidad de crear una canción para tu amor platónico, para esa persona que siempre te ha gustado pero que nunca te has atrevido a hablarle y que nunca has tenido el valor de en realidad ver qué podría pasar. Entonces Besándote es esa fantasía que todos vivimos de que wow, ojalá algún día esté con esa persona. Entonces en esa energía se escribió Besándote y es justo lo que intentamos demostrar y cantar porque no hay por qué estar tristes, aún en esa situación hicimos esta canción y esperamos que sea de su agrado. ¿Qué es lo que se ha hecho en el fútbol mexicano? Creo que como ustedes han visto que con mi música cada vez he ido metiendo más elementos que le dan el fútbol mexicano al género. Se ve una propuesta del género urbano de reggaetón que ha incursionado de una manera muy mexicana. Entonces creo que eso ha sido lo que ha hecho que tenga tanta aceptación. El hecho de que sea algo del país hecho aquí en México. Entonces en Besándote otra vez pusimos todo el empeño en que fueran elementos muy ricos. guitarras, la parte de la composición. En la parte de la composición me gusta mucho hacer énfasis al romanticismo, a cosas cool pero mezcladas con reggaetón y con algunos otros ritmos latinos. Entonces creo que la canción de Besándote es un claro ejemplo y es como, yo podría decir que es como la máxima atracción que he hecho hasta ahora y que me encantaría que escuchara. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Acabamos de cumplir un millón de reproducciones hace dos días. Un millón de reproducciones en Spotify. Y ahora acabamos de estrenar el video en YouTube el jueves pasado. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento porque a las personas les está gustando y están vibrando todo justo como lo estamos haciendo nosotros. El video trata de un tipo que despierta literalmente y que no sabe qué ocurrió y por qué tiene una resaca. Entonces hay fotos y en cada una de estas fotos hay una parte de la historia de por qué está el tipo ahí. Entonces es muy divertido lo que tratamos de hacer cada vez mejor y el video es eso. En fotos se cuentan las escenas del video. Entonces ese es el tri. Bueno, ahora estamos en shows, vamos a estar, seguimos con esta tira que ha estado muy loca que hasta a los perritos les gusta. Que ha estado muy buena porque empezamos en antros del centro del país, en Puebla, en el DF, en Veracruz, aunque no sé si es el sureste, pero empezó a explotar esto de los antros. Entonces, wow, de repente empezamos a atravesar toda la república, Tampico, Mérida, Chiapas, Veracruz. Acabamos de estar en Cancún la semana pasada. Entonces, ahorita las fechas que vienen van a ser una aquí en la Ciudad de México, que es para una universidad. Va a ser para una universidad. Vamos a tener un show para una convención en Chiapas. Creo que no tengo el dato ahora, pero solo sé que es en Chiapas. Pueden checarlo en mis redes sociales para que vean en dónde va a ser. Y viene un show en Puebla también, en Tisitlán, Puebla, en una feria. Entonces, vienen ahí varios shows. Estamos con una gira que va a ser en prepas y universidades. Entonces, en mis redes voy a estar anunciando todas las prepas y universidades en las que voy a estar. Así que va a estar bueno, va a estar bastante sabroso. Y yo feliz de seguir compartiendo mi música y mi proyecto. Pues, simplemente, yo comencé y este sueño que he estado haciendo lo hice a la par en lo que estaba en la universidad y en la prepa. Entonces, todo lo que, obviamente, todo lo que quieran lograr y todo lo que sueñen, que si es un sueño es porque se puede lograr, si no, no lo soñarías. Y simplemente es ir por eso, ¿sabes? Yo no me veía hace cuatro o cinco años con todo lo que está pasando ahora. Y, ¿sabes? Yo era como el raro del salón. Era como, yo casi nunca estaba, pero siempre que regresaba tenía que ponerme al corriente con todos. Y mis compañeros me ayudaron bastante porque vieron que tenía muchas ganas de cumplir este sueño. Entonces, cuando voy a las prepas y a las universidades me gusta hablar de que todos tenemos un sueño. Entonces, el mío es llevar mis letras y mi música a que la gente la conozca. Yo sé que los demás y que toda persona tiene su propio sueño. Entonces, me gusta alentarlos a que sigan. Entonces, creo que eso es lo mejor que puedo hacer cuando voy a verlos. Sí, bueno, para esta primera mitad del año voy a estar trabajando sencillo tras sencillo. Pero ya viene mi álbum, ya está casi terminada. Entonces, ya viene mi primer álbum musical, que se va a llamar Celina. Y vamos a estar anunciando las fechas de estreno del álbum. Por ahora vamos a estar en la promoción de Besándote, pero pronto viene. Celina tiene que ver con una energía muy bonita. Que todo el tiempo, bueno, en mi caso la vibré de mi abuelita. Entonces, mi abuelita se llama Celina. Y tiene que ver como con todo mi crecimiento. Vaya, desde que empecé en el kinder, sabes, en cuanto tienes conciencia ya estás en la escuela. Pero como en ese proceso la gente que te ama es la gente que hace que todo valga la pena. Entonces, Celina significa eso para mí. Por eso se va a llamar Celina Lali. Yo estoy como Taylor Díaz Music y Taylor Díaz en YouTube, Instagram y todo lo que quieran buscarme. Taylor Díaz. Hey, muchísimas gracias por escuchar y estar aquí en esta entrevista. Saludos a toda la familia de Paper Room. That's right, baby. Taylor Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!